La emisora que nació en la Sierra Maestra hace 65 años celebra con sus oyentes. Una historia en el dial que abrió sus transmisiones con el himno invasor e hizo públicos los partes de la guerra que el enemigo pretendía silenciar. El miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, Rogelio Polanco Fuentes, entregó a Radio Rebelde un reconocimiento del Comité Central del Partido. 24 horas en el aire, corresponsalías en todas las provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud y registros de la señal radiofónica en apartados lugares del mundo hacen acreedor al colectivo de Rebelde de reconocimientos del Instituto Cubano de Radio y Televisión, la Central de Trabajadores de Cuba y el Premio a la Dignidad de la UP. La directora de Radio Rebelde contó de la historia los desafíos del presente y el compromiso con el pueblo. Pedro Martínez Arcos, una de las voces que identifican a Rebelde, recordó programas memorables como Haciendo Radio, el Noticiero Nacional y los espacios donde se promueve la historia, el deporte y la cultura. Exquisita selección musical conformada entre otros artistas por Gerardo Alfonso, Luis Paz Esquivel, Papillo y el cierre con Yuli y Habana C. 65 años de Radio Rebelde, la emisora de la revolución. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.